Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de matemáticas 2 décimo grado. Seguimos trabajando en la unidad estadística, lección muestras, en la sección tipos de muestras. Les saluda Rosemary Villanueva, docente de matemáticas. En esta clase, tipos de muestras, tenemos el siguiente objetivo. Definen las características de muestras no probabilísticas. Estamos trabajando en la página 141 de la guía del docente, página 122 del libro del estudiante. Muestras no probabilísticas. Es el tipo de muestra en el que la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del estudio o el investigador que hace la muestra. Tenemos tres tipos de muestras no probabilísticas. Veamos, de sujetos voluntarios. Es el tipo de muestra que se elige dependiendo de las circunstancias y de las características específicas del estudio. Es el tipo de muestra que se da cuando en los estudios es necesaria la opinión de los expertos. El investigador selecciona las unidades que serán la muestra con base en su conocimiento y juicio profesional. Este tipo de muestra se utiliza en estudios de opinión y de mercado técnico. Las medidas o las cuotas dependen del criterio del investigador. Tenemos tres tipos de muestras no probabilísticas. De sujetos voluntarios, de expertos y por muestra de cuotas. La muestra no probabilística no depende de fórmulas, depende del proceso, de forma de decisión de una persona o grupo de personas. La muestra no probabilística usa una selección informal y un poco arbitraria. No se pueden generalizar los resultados a una población. Los elementos a seleccionar no tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Ejemplo 1.7 En un instituto de educación media, un profesor de matemáticas quiere hacer un estudio con sus alumnos de último año de bachillerato para generar una nueva metodología de evaluación, por lo que de 120 estudiantes que están distribuidos en tres secciones, trabaja con 10 alumnos de cada sección, haciendo un total de 30 estudiantes. Su población son 120 estudiantes y su muestra 30 estudiantes. Los alumnos seleccionados trabajan los días sábados con el profesor y viven cerca del instituto. La muestra es tomada por conveniencia, por lo tanto, es muestra de sujetos voluntarios. El maestro selecciona la muestra por conveniencia, ya que los estudiantes deben tener la disposición de trabajar los días sábados. Ejemplo 1.8 Un investigador quiere saber qué es necesario hacer para lograr éxito en sus negocios. Para ello, elige un equipo de empresarios cuyas empresas son exitosas. La muestra por expertos se seleccionan dependiendo de lo que se quiere investigar. Tenemos la población, nosotros observamos las características y de acuerdo a lo que necesitamos investigar, se hace el proceso de selección para la muestra. Si obtenemos la muestra, en este caso, el investigador quiere saber cómo tener éxito. Entonces, observa en la población cuáles son los empresarios que tienen las empresas más exitosas, porque ese es su objeto de estudio. Ejemplo 1.9 Se desea aplicar una encuesta sobre la preferencia política en la población. El número de personas a entrevistar es de 1,000, dividida en 500 estudiantes universitarios, 500 profesionales de cualquier sector. El investigador decide el grupo de personas que entrevistará, ya que solo tomó los jóvenes y profesores por conveniencia. Pero no significa que no se pueda considerar otro grupo. De esta manera, llegamos al final de la clase. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima. ¡Gracias!